Bueno, en realidad yo como autoridad marítima y representante de la Armada del Ecuador, justamente como autoridad marítima, bastante preocupados por el hecho puntual que vivimos en el cual nueve embarcaciones de esta comunidad, específicamente de Puerto López, han sufrido algún tipo de percances. A nosotros, preocupados, primero, preocupados con interrogantes, primero porque solo tres embarcaciones se han acercado a presentar la documentación, a poner la denuncia en firme, y por el otro lado es la interrogante, ¿por qué las otras no? ¿Será que sí sufrieron el percance? ¿Será que no lo han sufrido? Ojalá que no en realidad, porque en realidad es gente que sale afectada, les quitan su herramienta de trabajo y lo que menos queremos nosotros es que alguien se quede sin el pan diario para llevar a la casa. Las familias que subsistían, ahora verán cómo se las arreglan. Esperemos que no sean suscitando estos temas y sabemos que se van a adoptar algunas acciones con inteligencia y con estrategia, capitán. Bueno, como puntualmente la institución, la Armada del Ecuador, tiene algunos repartos militares, todos al unísono y en conjunto siempre trabajando para la comunidad. La seguridad es así como la autoridad marítima representada por la Capitanía del Puerto, el grupo de inteligencias, vamos a solicitar que personal de infantes de marina, el subcomando de guardacostas, todos trabajemos al unísono para brindar la seguridad, para que la gente de mar salga por un pan diario y pueda regresar seguro con ese pan diario. Quiero claro la coordinación que se establece con los distintos puertos, porque el mar, usted ya lo dijo, es muy amplio incluso. Bueno, como les comenté, sí, en realidad la extensión es el área de responsabilidad de la Armada de cinco veces a uno la responsabilidad sobre el área terrestre. Sin embargo, estamos prestos, siempre optimistas, a que es nuestra responsabilidad, tenemos la capacidad y estamos completamente seguros que vamos a dar un mucho mejor servicio. Vamos a trabajar de manera coordinada. Si bien específicamente este evento puntual se ha presentado frente al área de Montañita, que es una capitanía próxima, que es la capitanía de Salinas, sin embargo, la Armada del Ecuador somos una sola. Entonces, tenemos que trabajar de manera coordinada, con la única finalidad, con el único objetivo de darle un mejor servicio a la comunidad. La reunión ha servido para que los pescadores se sientan que no están solos, Capitán. Así es, para que se sientan que no están solos, pero también, sobre todo, para que se concienticen ellos que también son parte de la problemática y que ellos también tienen que aportar su granito de arena. Su granito de arena andando con toda la documentación en regla, tanto de la embarcación como de la gente que está embarcada, llevando el equipamiento mínimo necesario para, en el caso de un percance, y sabiendo que tienen que cumplir con todo lo que está reglamentado y regulado.